Los limones Me gustan los limones a mí Hasta el 2015 Era legal matar vascos tú Hasta el 2015 A ver, yo lo entiendo Oye, la gente es que no No se abre escuadras, tío Que tengo yo que estar aquí Fíjate la George Un chaval que se llama Buenafé nivel 1 Y tiene un 287 y un 103 dentro O sea, quédate tú con la AMG Intento bajar Vamos, que esto ya te digo que está perdido Mirad todos los humos Aunque están yendo por donde no es Pero bueno Ya me han visto, tío El primero, yo Intentar poner los pies antes de por irme Ah, ya lo estamos perdiendo Pero es que no baja nadie Gua, chaval Ya estoy en la playa, eh Vas Tiro Y se defiende en el círculo Buah Nos guste o no Y desde aquí estás cubierto De donde estoy yo estás cubierto, eh Me ha matado Voy a salir en el siguiente, eh Ahí hay un MC Tío, es que no lo veo Tíger, eh Tíger, raro Puta la gente, tíger es Tu streamer favorito Muero con esa mierda Yo me di culo aquí a tu izquierda, eh Que hay un huequito Oh, si veo gente desde aquí Ahora, darles otra cosa Hola, Linga Me he mirado tus vídeos Ya, hoy va a ser Muchas gracias A morir A morir con honor Mira que no podías ver vídeos porno Algo más edificante Que ver vídeos del ancho Ponen igual Tengo que parar un ligero Tengo que parar un ligero No, no, no O sea, no estoy dando ni una Me estáis poniendo nervioso con el porno Con la cascota Oye, ese Ese ha sido buena Que le he visto el escazo Que le he metido ese Se veía poquito He visto un oficial tirando para la izquierda Por aquí Oye, tío Justo lo veo Joder Como falles un tiro Te lo quita el AMG Ese está muerto Ahí hay dos, tres, tío Cuidado por aquí Que no sé si He escuchado antes el disparo Mira por ahí, gente Por ahí intenta cruzar Están por allí lejos La AMG, tírale Se va a colar gente Por la zona marca Ahí sí, eh Ojito O sea, qué pasa Que los cuerpos que están tirando En el suelo Si podéis mandar a alguien A hacer nodos Eh, Parco Nada, nada Nada, nada Pensé que estaba de apoyo Porque me voy a quedar sin munición Repito El sector El sector sur Está entrando gente Hostia, he pillado uno De puto milagro Sí, a este no se acercan Para la izquierda ¿Lo has visto? Si puedes, comandante Mándame un A7 Viene para la izquierda Ahí muerto Para que un Para que hayan nodos Yo creo que el humo Nos beneficia más a nosotros Que a ellos Y ese pepo, tío ¿Quién ha tirado ese pepo? Yo no tengo ya Un MC va para la izquierda De ellos, eh Por ahí Sí, lo escucho Vale, tienes munición detrás Queco Vale, gracias Os vi ahí ¿Siguen entrando por el sur? Eh, no he visto más Me están disparando Hay un tanque Un tanque Sí Tienes uno delante Sí, muerto ese Pero me ha disparado Un tanque por la izquierda Yo me monto en un LUC Uno de frente tienes En el humo, eh Muerto Aquí hay gente Detrás de eso Yo me voy tumbando Me voy a acercarme a ti Blindado Aquí hay un opi Le adito granadas en el opi ese Se me acerca uno Estoy recargando Posiblemente me mate Perdona, tío Te has cruzado Javi Le adito granadas ahí Esto es un poco guarro, eh Nada, que les den Que están ahí Todos los H9 Y sus muertos Me arrabia tú Tengo una Thompson por la derecha Están por ahí al final de todo Cruzando Por aquí Viene un camión Viene un camión Un camión Camión por la Por la playa El camión ha ido hacia el sur Por la orilla A ver si alguna vez Que lo puedo interceptar Ah, que tengo pistola No me acuerdo Que tenía una pistola Por si acaso Ya estoy de vuelta No he sido en el mismo sitio, eh En pocas partes He durado tanto así Me maten Pues yo me estoy quedando sin munición Estoy fallando yo Tengo que tener gente cerca Delante tú, Diacho Jorcha, buena fe Nadie lo has matado Y es un camión de suministro Aquí tengo gente, Thompson Ahí va mi ingeniero Ha matado Hay un tanque Si alguien pudiera tirarle al tanque Voy Eh, tírala al tanque El HQ ¿Dónde está? Ah, ya lo veo Por ahí Hay un OPI frente a mi cuerpo OPI frente a mi cuerpo OPI frente a mi cuerpo Eh, soldados en H5 Repito Están entrando por H5 Sí, a mí me han disparado Pues nada, lo que aguantamos aquí Barco, Barco Que tiene gente delante Barco Es que estaba viendo los supplies Solo veía los supplies Que iba por ellos Vale Salgo con Satchel, eh 160 Quita los supplies Hola, tus cojones Delucio 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 De tu Hola Buena No pasa nada Yo le escribo a tu prima Uh, uh Hay un MG o algo, tío OPI rojo OPI rojo Es Stuart Es Stuart Es Stuart Vale, es Stuart Voy yo a dar alante Vale, me mata No Hay que echar humo O sea, echarle humo Sí, le he echado humo Pero me ha reventado Pero bueno Es que la de escuadra No tiene a T Menos médicos Y más a T Menos médicos Y más a T Coño Menos médicos Y más a T Estamos perdiendo el punto Vamos, perdamos 18 minutos Ya Bueno, casi lo logramos No está Eh, te aguanto con esos supplies Te los defiendo, eh Tienes 50 de supplies Desengracia